Ya se ha enviado el tiempo que no estaba yo, ahora llego yo y se está a vender, ya me lo sé yo. Ya, además como lo estás tratando todo el tiempo, ya lo tengo que dejar con el tícter, no le he conversacionado a la gente que espera que acabáis. ¿En colas? ¿En colas? ¿En colas? ¿En colas? ¿En colas? ¿En colas? ¿En colas o en colas? ¿En colas o en colas? ¿En colas o en colas o en colas o en colas o en colas? ¿Estás haciendo colas también? Sí. ¿Ah, sí? Me lo estaba atrevido yo, de antes. ¿Es el primero de la mañana? ¿Has tenido malos horas? ¿El tercero? Bueno, los hicimos también por ahí. Sí. ¿Habéis cogido el Félix Spoon también? Pero la firma va a bañar la cabeza.